Y lo prometido es deuda y la deuda se paga, luego de que el video de Cristian Cueva llegara a la meta de likes que pedimos para sacar el video de la historia de Gianluca Lapadula, el bambino que cayó del cielo para darnos una mano en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, revisaremos rápidamente sus inicios y sobre todo como por una serie de eventos inesperados y casi de chiripa es que llega a integrar el plantel de la bicolor en este proceso eliminatorio, porque estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano, estás en Sports Dream. Todo empezó en Perú durante los años 80's en el inefable primer gobierno de Alan García, ya que debido a la gran inflación en el país, pobreza y terrorismo, la señora Blanca Vargas decide emigrar a Italia, donde conoce a don Gianfranco Lapadula, hacen clic y deciden formar una hermosa familia. Gianluca Lapadula fue el segundo hijo de la pareja, pero fue el más exitoso pateando la pelotita. Formándose las menores de la Juventus de Turín, no destacó entre los cientos de jóvenes futbolistas en la primavera Bianconeri, por esto pasó por varios clubes jugando casi de manera amateur hasta que el Parma lo decidió fichar como una futura promesa en el 2009. Lapadula apenas tenía 19 años, aunque nunca llegó a debutar en el equipo principal del equipo parmesano, prestandolo a clubes de la tercera y hasta la cuarta división del fútbol italiano, llegando a jugar internacionalmente en el Górica de Eslovenia, donde notó 14 goles. Esto llamó la atención de las poquísimas páginas de redes sociales dedicadas a rastrear peruanos en el extranjero de ese entonces. Este fue el primer post del bambino como posible jugador de la blanquirroja, hablamos del 2013 con un Yaluca de 23 años. ¿Pudo integrar alguna selección peruana de menores? Lo dudo. En parte porque no lo conocían en la Federación Peruana de Fútbol y porque tampoco le estaba rompiendo en la Serie C. Pero donde empezó a hacer ruido fue en el 2014, en el Teramo de la Tercera División, donde en 43 partidos anota 25 goles. Una bestialidad, pero aún le pertenecía al Parma que no se fijaba en un goleador de la Serie C. Pero aquí llegaría el primer giro argumental, ya que ese año el Parma cayó en bancarrota y se vio obligado a vender a todos sus jugadores, entre ellos Gianluca. Es por esto que el famoso pescara de la Serie B de Italia se aprovechó de este ofertón y se llevó al goleador ítalo-peruviano gratis. ¿Cómo se los agradeció? Superando su marca de goles, anotando 30 en la temporada con ascenso incluido a la Serie A. Recién allí nos enteramos que había un italiano con ascendencia peruana que podría integrar la bicolor. Todos sabemos lo que pasó. Gareca fue a visitarlo, a tratar de convencerlo para que juegue con la selección peruana. Gianluca le dijo, ok, déjame pensarlo, no me llames, yo te llamo. O sea, le dijo que no, sin decir. No lo culpo. En ese momento era un fenómeno en Italia y su sueño era vestirla a zurri. De hecho, lo lograría ya que en el 2017 jugó un amistoso contra San Marino donde les anotó un triplete. Encima el Milan lo fichó y estaba de moda. Mientras que aquí en Perú, Gareca pedía ayuda para enderezar el camino de las eliminatorias hacia Rusia, donde pocos creían que el avicolor iría al mundial luego de 32 años. Aunque este rechazo no lo olvidó ni el comando técnico ni la fanaticada peruana, porque ahora los mismos que le chupan las medias, hace 7 años le pusieron la cruz y decir su nombre junto a la selección peruana era un insulto. El nivel de xenofobia era tremendo. La cosa es que pasó el tiempo, la Padula decayó en su rendimiento en el Milan decepcionó para lo que se esperaba de él. Los siguientes años, en el Genoa y el Leche, no logró anotar más de 15 goles por temporada. Lo peor fue que su selección, hasta ese entonces, Italia, no fue al mundial por primera vez desde 1958. Encima Perú hizo lo impensado y fuimos de manera increíble al mundial de Rusia 2018. Allí se dio el segundo giro argumental. Gianluca se dio cuenta que perdió en su apuesta, se equivocó terriblemente al elegir a la zurra. Es allí que reculó y empezó a hacerle guiños a Gareca y la fanática peruana, aunque aún en esas épocas el rechazo hacia el Bambino era total. Lastimosamente, nuestros delanteros titulares, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, empezaron a faltarnos por lesiones. Requeríamos de gol. Eso se vio en los amistosos que tuvo Perú post-mundial sin el depredador. Se notaba que nos faltaba un referente en el ataque. Es allí que el nombre de La Padula empezaba a revivir en parte la prensa que siempre hay tratando de instalar su nombre en el imaginario colectivo. Incluso, en ese 2019, saqué un primer video de La Padula y cómo podía aportar a la selección. Sin embargo, recibí muchísimos insultos, comentarios xenófobos, ridículos, sin sentido, de mucho odio y resentimiento del populorum que no olvidaba el rechazo del ítalo peruviano en el 2016. De hecho, estas opiniones eran reforzadas por los medios de comunicación masivo que pensaban así. Justamente, su opción era Italia. Ahora que su opción ya no existe, ahora sí voy a Perú. No seamos segunda opción de nadie. En serio. No seamos, Diego. Tan mal estamos que dependemos de un La Padula. Aunque en el 2019, Paolo Guerrero todavía era clave para que la selección alcance la final de la Copa América luego de 44 años. No necesitamos a La Padula, que se quede allá nomás, decían. Y parecía que sí. El delantero histórico de la selección peruana empezaba el 2020 rompiéndola en el Inter de Porto Alegre, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. La Padula no le carga ni el maletín a mi Paolo, tu Paolo, nuestro Paolo. Pero la narrativa cambió el fatídico 16 de agosto, cuando Guerrero se rompió la rodilla, de la cual nunca más pudo recuperarse al 100%. Ahora, esa era la gran pregunta. Porque la par, La Foquita, también estaba lesionado. Aquí, el tercer giro argumental. Sin ningún delantero peruano destacando en el extranjero, el único en una liga top era La Padula. Pero incluso a regañadientes, Gareca decidió convocarlo, ya que en todas las conferencias mencionaba que el jugador es el que debía mostrar interés cuando es al revés. Son las selecciones como la nuestra, con un universo limitado de futbolistas de cierta jerarquía, insisten una y otra vez. Como decíamos, a pesar de todo, el Tigre tuvo que llamarlo casi arrinconado y sin más opciones. Tuvo que pedir ayuda al gobierno de Vizcarra y a la Federación Peruana de Fútbol para que saquen los papeles de La Padula en tiempo récord y el 13 de noviembre del 2020 debutó oficialmente con la bicolor al pecho en la triste derrota en Santiago frente a Chile y luego jugó ante los argentinos en Lima, dejando algo que nos encanta a los peruanos, porque podemos soportar que no tengas el chocolate de nacimiento, pero al menos corre por todas las pelotas, al menos deja la piel en el terreno de juego, eso se vio hasta el siguiente año donde se metió al bolsillo a la hinchada local con sus abrazos, con sus corridas, aunque sin anotar ni un gol. El efecto de La Padula llegó al Perú, si desean que haga un video explicándolo solo lleguemos a los 2000 likes en este y lo sacamos, seguimos. La blanquirroja no levantaba cabeza, seguíamos sin ganar y se acusaba de argolla a los demás seleccionados que no le querían pasar la pelota a Gianluca, hasta que tocamos fondo en el 3 a 0 contra Colombia en Lima, allí nos dimos cuenta que si no nos uníamos en ese momento no íbamos al mundial, por eso aparecieron dos referentes de esta eliminatoria para Perú, Cristian Hueva y Gianluca La Padula que se pusieron en el equipo al hombro en Quito y sacamos una victoria cuando muchos hinchas de tendencias ya habían tirado la toalla, con un gol y asistencia para cada uno, nos dieron una victoria que renovó la fe en la interna en la selección, la Copa América como dijimos fue un oasis para los de Garek y donde por fin La Padula pudo convertir con la camiseta peruana, fue contra el mismo Ecuador, de hecho acabó la Copa América con 4 goles y una asistencia, regresando a su club el Benevento de la Serie B que había descendido hace poco, empezó a romperla en la segunda división, Lástima que no llegó físicamente bien a Perú, casi en un pie siempre fue el 9 titular de Garek, felizmente apareció en los partidos que más lo necesitábamos frente a Bolivia y Venezuela, donde marcó sendos golazos y nos posicionó en el anhelado puesto de repechaje, contra Colombia lo agarraron de piñata, le romperon la nariz sentido del tobillo, por eso contra Ecuador no estuvo, pero aún lo necesitábamos para el duelo clave frente a Paraguay, es allí que se consagra como uno de los salvadores de esta eliminatoria para Perú, con ese golazo para abrir el marcador frente a los guaraníes, y al margen de si clasificamos o no al mundial de Qatar, el impacto de La Padula en la selección, en el hincha peruano, en la prensa deportiva es significativo y digno de estudio, no por nada ahora la federación peruana de fútbol invierte en el scouting externo, pero eso será material para otro video, solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que sigamos haciendo videos como este, si no están suscritos denle al botón rojo, les dejo con estos videos que también les puede gustar.